¿Qué tal? Estamos en la Expo Coleccionistas y la verdad es que uno de los grandes fenómenos es justamente ese coleccionismo, pero también mexicano. ¿Puedes dar tu nombre y compartirnos cómo es este asunto? Bueno, mi nombre es Luis Galvez, coleccionista mexicano. Tengo ya coleccionando prácticamente toda mi vida en esto y la verdad es que el coleccionismo mexicano tiene actualmente un impacto muy fuerte internacionalmente por la rareza de las piezas que se produjeron aquí. Sí, creo que lo principal es eso, porque por los estándares antiguos que creo que la mayor parte de los países que produjeron en su época siguieron a Kenner, que era la marca que predominaba a nivel mundial, pues los hacían más iguales a Kenner, a Estados Unidos, pero creo que lo mexicano es lo diferente. Por esas diferencias de repente la falta de control de calidad o cosas así, son lo que lo hace único. Obviamente hay cosas que se hicieron sin licencia y pues Lucasfilm no estaba enterado de todo eso y creo que eso es lo que le da ese diferencial con respecto a lo que es el estándar mundial y lo que lo hace muy querido al coleccionable mexicano. Y justamente por eso también es muy interesante ver cómo este fenómeno se ha expandido, porque como que los coleccionistas no se notaban tanto en México, pero ahora como que están saliendo todos aquellos que secretamente estaban guardando cosas y ahora sí ya empieza a haber un mercado más amplio. Así es, definitivamente, definitivamente. Obviamente antes, pues obviamente el estándar, como te decía, era nada más Kenner, la gente conocía lo que era Kenner, pero pues desde que con el boom del internet se ha comenzado a expandir esto, pues a dar a conocer lo que se daba aquí en México, se produjo en México, y por eso de ahí que pues mucha gente de fuera ahora quiere lo mexicano. Por lo tanto, que fue producido para un mercado más pequeño como es el mexicano a relación del mundo, pues realmente eso es lo que lo hace más raro y por ende pues mucha gente lo quiere y por ende también pues es más de repente caro en algún momento, ¿no? ¿Tu coleccionable favorito? Pues realmente yo tengo bastantes coleccionables, pues creo que lo favorito como personaje pues es Boba Fett, que es el personaje que sigo desde la serie vintage hasta la serie actual. El personaje que ha salido pues menos de dos minutos, creo que pues la mística de la armadura y la historia detrás de él es lo que lo ha hecho pues realmente lo tan querido por mucha gente, ¿no? Y eso es lo que pues creo que me enganchó desde el inicio, ¿no? Realmente. Me imagino, pues muchas gracias por ti. No, muchas gracias a ustedes. Pues estos dos coleccionables, por supuesto, hay que estar muy pendientes del grupo para que se unan y que por supuesto sean parte de esta gran comunidad de gente que sigue pues coleccionando figuras de Star Wars y bueno, esa es parte de, pero hay muchas otras cosas que se pueden coleccionar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.